Hola chicas, bienvenidas un día más al canal y nada, hoy os traigo este maquillaje que es inspirado en Nicki Minaj que os voy a enseñar la fotillo vale, hay algunas cosas cambiadas, vale porque yo por ejemplo no tengo una sombra verde mate pero por lo demás yo creo que andamos algo parecidas yo lo he hecho el delineado también, no lo quería hacer muy grande y no llevo las mismas pestañas postizas pero algo se parece, me parece bastante veraniego para ahora y nada, aquí veis la fotillo y yo creo que está bastante conseguido así que nada, si os gusta este look de Nicki Minaj pues quedaros que empezamos empezamos como siempre aplicando una prebase de ojo en este caso es una de Mercadona de la paleta Snapshot de Slip cogemos el tono verde y lo aplicamos en todo el párpado móvil con la sombra 122 de Kiko la aplicamos en la cuenca y difuminamos el corte con la sombra más clara de la paleta iluminamos el arco de la ceja aplicamos un lápiz blanco en la línea de pestañas inferior aplicamos una sombra azul cielo en la parte de las pestañas inferiores y nos vemos en Mediaset ¡Gracias! 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 ¡Gracias!